Diez curiosidades increíbles que no sabías sobre las cucarachas. Algunas especies pueden vivir hasta dos años, lo que es mucho tiempo si lo comparamos con la vida de otros insectos. Las cucarachas son omnívoras, lo que significa que pueden comer casi cualquier cosa, desde restos de comida hasta papel, cuero e incluso pegamento. Además, las cucarachas pueden vivir sin comida durante un mes y sin agua durante dos semanas. Incluso pueden sobrevivir sin cabeza durante una semana. Sí, lo escuchaste bien, sin cabeza. Esto se debe a que respiran a través de pequeños orificios en cada segmento de su cuerpo. Las cucarachas pueden correr hasta 5 kilómetros por hora. Se ha comprobado que pueden sobrevivir a niveles de radiación que matarían a los seres humanos. Algunos tipos de cucarachas son capaces de volar. Por último, las cucarachas son uno de los insectos más antiguos del planeta. Se cree que existen desde hace más de 320 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Déjame un like y suscríbete si eres una persona curiosa.